Yo hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, sino como otra cosa De cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia tuya me pone celosa Y aunque es hermosa No te va a tratar como yo, no te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida y yo no conozco las ganas que tengo yo No atrevo a comérmelo yo Hoy estás yendo con ella, pero después tal vez no Yo hubiera sido, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, hey Yo hubiera sido, ay, si antes te hubiera conocido Seguramente, estarías bailando hasta conmigo No como mío, hey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el manual Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuelo Voy a presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuelo Voy a presentarte como mi marido No has entendido que No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es tímida y yo no conozco las ganas que tengo yo No atrevo a comérmelo yo Hoy estás yendo con ella, pero después tal vez no Si hubiera sido Seguramente estarás bailando hasta conmigo No como mío, no, no, no kon No como mío, mucho peo No dude, dale me van a mirar No dude, dale me van a mirar No dude, dale me van a mirar No world, dale me van a mirar Noión de la que me van a mirar No lo he Guru Gracias por ver el video.